¿Son buenas las frutas deshidratadas? Las frutas secas y deshidratadas no solo son deliciosas y versátiles, también están llenas de beneficios para nuestra salud. Entre las más populares podemos mencionar a las ciruelas, las uvas pasas, los albaricoques, los higos y los dátiles. Constituyen una excelente opción para tener una merienda entre horas o para acompañar otros platos. En el video de hoy quiero hablarte sobre 4 beneficios que posiblemente estés pasando por alto. La próxima vez que vayas al supermercado puede que ya no pases indiferente por el pasillo de las frutas deshidratadas. Beneficios que aportan las frutas deshidratadas a tu salud. Prevención del estreñimiento. Las frutas secas son muy eficaces para tratar el estreñimiento, especialmente las ciruelas pasas y los higos debido a su alto contenido de fibra, lo cual estimula la actividad intestinal. Además la alta concentración de glucosa aumenta los fluidos gastrointestinales para suavizar los alimentos digeridos en el intestino, por lo tanto facilita el movimiento intestinal. Para prevenir el estreñimiento se recomienda comer dos o tres ciruelas en la mañana con el estómago vacío. Prevención de la anemia. Las ciruelas, los albaricoques secos y las uvas pasas contienen una gran cantidad de hierro, lo que las hace ideales para prevenir la anemia. Por ejemplo 100 gramos de ciruelas contienen los niveles de hierro que proporcionan 100 gramos de pollo. 100 gramos de albaricoques tienen casi dos veces el hierro de 100 gramos de carne y cuatro veces más que el pollo. Sin embargo ten presente que la absorción del hierro de origen animal es mejor que el de origen vegetal. Para aumentar la absorción del hierro presente en las frutas deshidratadas debes consumirlas en compañía de una fuente de vitamina C, por ejemplo frutas y verduras frescas como las fresas, los cítricos, el melón, el pimiento, el kiwi, el tomate, entre otros, fortalecimiento del sistema inmunológico. Algunas de estas frutas deshidratadas son ricas en vitamina A y otros betacarotenos que refuerzan el sistema inmunológico, haciéndonos más fuertes ante las infecciones comunes. Se recomienda consumirlas de forma regular para gozar de tales beneficios. Fortalecimiento de los huesos. Se ha demostrado que las frutas deshidratadas pueden influir en la salud de nuestros huesos, previniendo el desarrollo de condiciones como la osteoporosis y revirtiendo la pérdida de densidad o sea ya existente. Nutrientes como el calcio, la vitamina K y el magnesio son esenciales para mantener los huesos fuertes y sanos. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal, para conocer las increíbles propiedades de las verduras y hortalizas en el tratamiento de muchas enfermedades comunes. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com